Buenas y misteriosas noches a todos. Bienvenidos a esta nueva temporada de Noches de Cementerio. Como prometíamos en programas anteriores, vamos a hacer un experimento de Ouija. Hay que recordar que tanto Ana como para mí es la primera vez que vamos a hacer la sesión. Bueno, esperemos que salga algo positivo. Y bueno, vamos allá. Hola, ¿hay alguien aquí? ¿Lo estás moviendo tú? No. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? A. V. A. Eva. Hola, Eva. ¿En qué año naciste? ¿Estás cerca de mí? A. V. Sí. ¿Naciste en este lugar? A. V. Sí. Sí. ¿En qué año naciste? Uno. Nueve. Ocho. Sí. ¿Naciste en 1986? ¿Cómo falleciste? Te voy a volver a repetir la pregunta. ¿Cómo falleciste, Seba? A. T. S. O. P. E. L. A. T. S. O. Atropello. Te atropellaron. ¿Dónde te atropellaron? ¿Te atropellaron en la calle? ¿Qué edad tenías cuando te atropellaron? Eva, si estás aquí, haznos algún tipo de señal. La que sea. Eva, pues gracias por contactar con nosotros. Algún día volveremos a hablar contigo. ¿Por qué te has querido poner contacto con nosotros? Eva, si estás aquí, ¿por qué me apagas las velas? ¿Nos quieres decir algo? ¿Nos quieres decir algo? ¿Nos quieres decir algo? ¿Nos quieres decir algo? ¿Vale? ¿Vale? ¿Sí? ¿Vale? 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 Fui asesinada ¿Te atropellaron de forma intencionada? ¿Qué pasa? Ana, ¿qué haces? ¿Lo estás moviendo tú? No Está moviendo por todo el tablero Despídete, despídete Eva, hasta pronto Volveremos a contactar contigo ¿Vale? Muchas gracias por haber hablado con nosotros A ver si responde a Dios Y se ha ido también, se va también Para saber que se ha ido ¿Eva te has ido? ¿Eva te has ido? Ya está, yo creo que ya está Pues bien amigos Después de varios intentos De contactar con algún ente o entidad o espíritu positivo Hemos hecho una pequeña simulación De lo que hubiera sido una sesión de espiritismo O una sesión de Ouija Evidentemente no hemos podido contactar con nadie Ni con nada Mi opinión personal Bueno, cuando se hace estas cosas No se contacta con otra cosa Sino que con tu propio cerebro Y con tus propios miedos Evidentemente hay gente que bueno Ha tenido experiencias Ahí ya no lo ponemos en duda Pero bueno, desde Noche de Cementerio Hemos puesto nuestro ganito de arena Sobre un mito que es la Ouija Nosotros ya repito No hemos encontrado nada Ni hemos podido hablar con nadie Lo único que bueno Ha sido este pequeño simulacro Digámoslo así De como sería una sesión de Ouija tipo Una sesión de Ouija normal ¿Vale? Entonces, pues bueno Pedimos disculpas a la gente Que se haya podido ofender ¿Vale? Pero Os queríamos explicar un poco Los pasos Que Que se tendrían que dar A la hora de hacer una Ouija ¿Vale? Entonces, pues Como siempre Muchísimas gracias por estar allí No olvidéis Suscribiros a nuestro canal de Youtube Y hasta el próximo programa, amigos Un, dos Mi ya ha vuelto Tres, cuatro Ya estáis muertos Cada noche Antes de dormir Miro bajo mi cama Apago las luces Muchas gracias Miro bajo mi ¡Gracias! Gracias. Gracias.